Saludos amigos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde, que la paz de Jesús muere en sus corazones. Bendiciones para cada uno de ustedes, Dios les bendiga, gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso. Panadería Paso a Paso. Muchas gracias amiguitos, Dios les bendiga. Bueno, en esta hermosa tarde, espero que en su corazoncito se encuentre en mi Señor Jesús. Bueno amigos, hoy les traigo una fajita de pollo. Ay, amanecí con unas ganas de echarme una fajita de pollo, para así como, como eso de las, como para las 3 de la tarde, deliciosa. Y luego tengo unos chiles jalapeños que vinieron, pero bien picocitos. Y entonces, pues los vamos a aprovechar, verdad. Bueno, vamos al procedimiento, les va a encantar esta receta, vamos a hacerla, sale pues, vámonos. Ok amiguitos, bueno, aquí tenemos ya nuestros, nuestros ingredientes que vamos a ocupar en esta hermosa tarde. Bueno miren, tenemos un chile morrón o ancho. Tenemos un verde, un amarillo y un rojito. Tenemos dos, tenemos dos chiles jalapeños, que es lo que les digo, cuando tiene así bastantes reisitas, no, esos son picosos, tremendos. Y tenemos dos cebollas, ok. Y tenemos aquí, miren, magui, salsa magui. Tenemos este, esta, es como un, como decirles, como una, una salsa inglesa, pero con limón y todo esto. Tenemos aquí, esta tiene chote y tiene chile. Tenemos sal de ajo, tenemos pimienta y tenemos consomé. Con eso vamos a marinar nuestro pollito para que quede bien rico, sale. Vamos a rebanar todo lo que es el pollo y vamos a rebanar todas nuestras vegetales. Y bueno, síganme, por favor. Ok amiguitos, ahí tengo ya, ya mi verdurita ya picadita. Ahora vamos a agarrar aquí las, las pechuguitas. Ay, ay, ay. Para que queden súper especiales. Ok, bueno. Aquí ahora vamos haciendo fajita. Así. Un huesito, ese huesito. Me sacó el, me hizo llorar esa cebolla, hombre. Ja, ja, ay, ay, ay. No solo, hoy fui a comprar otros, otros mis lentes porque he sentido como que si la vista se me ha ido poniendo más nubulosa. O sea, tengo mis, mis anteojos que, que fui a, con un oculista, pero siento que no, como no fueron bifocales, eh, tienen las dos, las dos, este, graduaciones y cuando me los pongo, pues me marean. Porque veo, veo de un lado, veo más uno y veo menos el otro y así, entonces me mareo, ya no, no me sirvieron. Y pues fue por gustos a ese gasto. Bueno, ya estoy por ir otra vez porque, hoy que fui a, a buscar este, a comprar estos, pues estos ya son de aumento, ya son, ya tienen entre 150. Son los que están más, entonces, creo que si me conviene ir con el doctor. Porque, pues esto sí, con esto ya, ya veo bien las letras. Pero en vosotros si no las sentí, estaban bien, bien gachos. Y eso me recordé de que, estaba yo con mi, ahorita con mi, con la cebolla estaba yo y lloré. Que es que dicen que porque cuando son celosos. Ay, 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 ay. No, pues yo no, gracias a Dios. Yo no, no me dio tiempo ni, para ser celoso. No hace tiempo fue, puro trabajar. Todos mis, todos mis años fueron, puro en el pan, puro en el pan. Y bueno, ahí estamos. Con la fajita ya, bien refinadita. Así como lo ven. Miren, ahí quedó. Ahora la vamos a marinar. Ya tenemos aquí nuestro chile jalapeño. Tenemos nuestro chile ya, bien picaditos. Y aquí, miren, entonces, aquí empieza ya lo, lo bueno, ¿verdad? Ay, ay, ay. Vamos a ponerle consomé al gusto. Que, 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 que todo sea para que no se vaya a salar, ¿ok? Todo al gusto, pero que no se vaya a salar. Aquí le vamos a echar su pimientita. Así. All right. Very good. Y aquí le vamos a echar su, sal de ajo. También si ustedes quisieran ponerle puro ajo, pues también. Aquí le vamos a poner su, como papicra, que le dicen. Pero esta no es papicra. Esta es chile con, con este, achiote. Y aquí tenemos la salsa soya. Ahí está. Vamos a que quede bien, bien bueno. Bien buenísimo. Y aquí tenemos la sal inglesa. Que esta sí, esta sí le da un buen sabor riquísimo. Está. Bueno, entonces aquí ya vamos a empezar a marinarlo. Y ahorita le voy a poner otro ingrediente. Que bueno, yo no sé. Para mí siempre me ha, me ha, este, me ha funcionado. Bueno, a mí me ha gustado, pues. No sé si a alguno por ahí le guste. Hágalo. Y luego me, me cuenta. Yo siempre le pongo un poquito de vinagre. Mi mamá cocinaba mucho, mucho así con vinagre. Este, le estoy poniendo de este. De este vinagrito, así, miren. Un poquito, no mucho. Ahí está. Y ya queda súper especial. Entonces aquí le vamos a dejar unos, que les parece, unos. Dejémoslo unos 15 minutos. Porque, pues con eso que andaba yo por ahí, haciendo mi trabajito ahí de afuera. Se me olvidó que tenía que, primero dejar marinándolo esto. Mi cuello. Ya no lo hice. Pero quería mostrarles bien como, para que lo marine bien, bien rico. También le pueden poner, este, ya sea naranja. Y dejarlo ahí. Y marinarlo. Ok. Bueno, miren como cambió el color. Entonces dejémoslo ahí. Y luego vamos a freírlo. Ya para poder sofrir la, las, los vegetales y el cuello. Como dicen en, en Sudamérica, fritado le dicen ellos. Uff, fritito. Sí, creo que sí, fritado. Y nosotros le damos, freír. Así. Ok. Entonces dejémoslo, tantito. Que se, que se ponga ahí, rico. Y luego ya lo vamos a, ya lo, miren como quedó. Cambió todo el color. Miren. Quedó súper rico. Bueno, salves. Vamos. Ok, amiguitos. Vamos a ponerle aquí, su aceitito. Al gusto de ustedes. Vamos a, a freír un poquito nuestras, la, la pechuga. Ok. Vamos a agregarle aquí. Ahí lo vamos a, a poner que se, que se vaya friendo. Sufriendo hasta que, hasta que, hasta que se seque bien, sale. Alright. You understand? Very good. Miren que riquísimo. Oh, este platillo va, va a quedar súper especial. Riquísimo. Ahí está. Esperemos que se, que se, que se, que se cosa bien. Y yo lo voy mostrando por partes. Lo vamos a tapar un poquito. Para que suelte la agüita que tiene. Ok. Y luego ya, porque el pollo debe estar bien cocido. Ok. Bien, eso sí es delicado. Ok. Ok, miren. Al taparla, suelta toda esa agüita. Todo esa agüita. Y esa agüita, pues hay que quitársela. Para poderla, no quitársela, sino ahí que se consuma. Ya ahí quedó. Ahí lo dejamos. Que se seque. Que para que quede todo eso que tiene ahí, se va a consumir en el pollito. Pero va a hacer que se cocine bien. Ok. Ahí está, miren. Ahí está. Y ahorita se va. Ya la vamos a. A que se seque. Ahí está. Es toda el agua que tenía el pollo. Ok. Ahí está. Y aparte de eso, se va a marinar. Muy rico con este. Ahí está, miren. Hombre. Va a salir esta fajita. Súper deliciosa. Miren. Ahí está. Entonces, dejémosla ahí. Que se seque. Y ya luego se las muestro. Alright. Very good. Vamos a ponerle un poquito mate. De este. Como achotito. Para que le dé un poquito de más colorcito. Y sabor. ¿Verdad? Ahí está. Aprovechando que está la. La agüita todavía. Ok. Y ahí es donde les digo. Ahí trabaja también. El vinagre. Y le da ese sabor rico. Si le pones naranja. No le vas a poner vinagre. Ok. O le pones limoncito. Tampoco. También ahí en la. En la tienda donde trabajaba. Yo preparaba la. Las fajitas. De res. Igual. Ahí van a ver. Un día les voy a hacer un video. O les voy a hacer carnitas. O chicharrón. De ese porbel. Todo eso. Gracias a Dios. Todo fui bien metido. Yo siempre les ayudaba. Allí a los carniceros. Y siempre me metía. Ok. Todo un día sirve. Un día sirve. Todo sirve. Por eso dice la Biblia. Echa mano de todo lo que puedas. Hoy que estás vivo. Porque al lugar que vas. No hay ciencia ni arte. Ok. Al morir se acaba todo. Así es de que. Nunca digas no. Ahí está. Mira. Te esperemos tantito. Y luego vemos. Ahí se va secando amiguitos. Miren. Con paciencia. Con paciencia. Alright. Calmantes montes. Alicantes cantes. Ahí vamos. Ahí vamos. Ok. Ok amiguitos. Aquí hacemos otro cambio de estrategia. Alright. Very good. Así con esto. Así como ese juguito que está ahí. Nos va a servir. Ok. Vamos a hacer otro trabajo. Ahora vamos a poner uno más grandecito. Porque con la hierba. Pues va a ser más. Verdad. Va a ser más este. Como decirles. Vamos a poner aquí. Aceitito. A nuestro. Sarténcito. Porque aquí ya vamos a echar nuestras. Nuestras hierbas. Pero. Vamos a hacer esto. Ok. Vamos a poner aquí. El. El pollito. Luego vamos a agregar aquí. Los chiles. Así. El chilito jalapeño. La cebolla. Más este. De esta magui. Así. Esta es rica. Esta es muy deliciosa esta. Alright. Very good. Aquí le vamos a poner también. Otro poquito de este. Ok. Y un poquito de pimienta. Así. Y otro poquito de este. Así. Y entonces. Aquí. Es donde va a trabajar. Porque. Con el pollo. Si lo hacemos al revés. Solo el puro pollo. Y solo la pura. Y las puras. Los puros vegetales. Entonces no absorben. El sabor al pollo. Bueno. Yo. Yo porque así. Lo. Lo he hecho. ¿Verdad? Y así he visto que lo hacen. Porque yo conocía. A varios chefs. Yo no soy ningún chef. ¿Verdad? Y le doy las gracias a Dios. Por. Por haberme puesto. En el camino de esas personas. Porque eran los que iban a excluir. A los. A los cocineros. En esas tiendas. Entonces yo me daba cuenta. Como es que lo hacía. Así. Y así es la fajita también. Es con la carne. Que tienes que. Que freír todo. El vegetal. Para que. El vegetal. Se salga con el sabor al pollo. Lo absorba. Alright. Very good. Mira. Ahí le tengo toda. Toda la flama. Para que se ponga. Super bueno. Ahí está. Y aquí. Tenemos que estar. Mineando. Y esto se hace muy bonito. Así en una plancha. Grande. Una plancha así grande. Porque en esa plancha grande. Está nombre a todo. Lo que da la lumbre. Y entonces es. Más fácil. Que se cae un chiquito. Ahí está. Que no se pierda nada. Vamos a hacer un poquito de. De vapor. Y ese vapor. Se lo damos. Con una. Con una tapadera. Así. Alright. Así para que le de ese vaporcito. Y pueda sincronizar. Bien. Bien. Los vegetales. Alright. You understand. Very good. Bueno. Ahorita se los muestro. Ok. Amiguitos. Miren. Ahí está. Miren. Una. Ricura. Miren. Ok. Bueno. Ahora vamos a. A mostrárselas. Ok. Amiguitos. Miren. Así nos quedó. Miren. Deliciosísima. Ay. Ay. Bueno. Entonces aquí. Vamos a preparar nuestro platito. De esta manera. Así miren. Con sus. Vegetales. Riquísimo. Miren. Ahí está. Ahí está. Miren. Deliciosos. Ok. Ahí está. Bueno. Ahí está nuestro platito de. De pollo. De fajita de pollo. Al estilo de panadería paso a paso. Ok. Muchas gracias. Dios los bendiga. Ok. Amiguitos. Ven. Con un arrocito. Delicioso. Miren. Ahí está. Miren. No hombre. Vamos a probar aquí. Algo tan delicioso. De mi platito. Quedó excelente. De. De sal. Y de. De. De sazonamiento. Miren. 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 Ya les cuento con. Que mi mamá un día me. Me avergonzó delante. De una chava. Si yo estaba bien chavito. Bueno. Ahí está. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias por ver mi. Mis videos. Gracias por darle like. Y compartirlos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias. Que la paz de Jesús. Muele en tu corazón. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.